Pues continuamos con estos grandes dibujos Vamos a hacer otro dibujo Me piden que era... Bueno, yo recuerdo que me pidieron una vez que hiciera esta chica De Chaman King ¿Cómo se llama la...? ¿La perota? Ana Vamos a hacer a Ana de Chaman King Tiene rato que no la hago Creo que tenía unos 3 años Hice solamente una pero a plumón Ya no recuerdo donde está pero deben estar en mis videos Así que vayamos a hacer otra vez a Ana Para que no se nos olvide como es Ana Vamos a hacerle aquí Ahora es a lápiz Esa vez fue a plumón O marcador Ahora es... A lápiz Entonces esta chica se hace así ¿Quién la recuerda mis amigos? ¿Ustedes la recuerdan? Claro Es que vivimos la mejor época de todas Muy bien Muy bien ¡Fijos yo! ¡Pero es de maravilla mis amigos! ya saben que tiene una entrada que es muy exagerada, pero bueno ahí está, ahorita les seguimos, después de eso viene lo que es el rostro, ahorita nada más lo voy a delinear ligeramente y esto terminamos con su rostro, el rostro es el último, ahora comenzamos por el rostro de hecho no tiene nada, bueno le van a poner un poco de personalidad un poco, recuerden que ya no tiene personalidad, ya saben a las que prefiero te van protegiendo, ya saben que si man advisor, van ha enseñado una muy buena medida, ajajaji Efectivamente la hago mas gruesa, pues como ya le hicimos una vez, nos debe salir aun mejor lo que es nuestro, nuestros movimientos de lápiz ya tienen, o saben realmente como que el juego la primera vez, entonces tiene que mejorar, ay le falta un dedo, jajaja, miran, ahora esta parte de lo que seria la pierna, tiene que ser mas delgada, no la podemos hacer mas gruesa porque esta hacia alla, lo que seria el calzado. Que tal eh, estamos ya con el rostro de una vez. Bueno ya voy a acabar entonces el rostro, andale ayuera aqui, y de esta parte. 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 Gracias por ver el video. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!